Bernardo Silva Ya van 38 minutos de la segunda parte Centro al área ¡Se extendió goloso! ¡Vaya técnica! ¡Acrobática definición! Para quedarse con uno de los mejores goles Que verán en mucho tiempo Por favor señores ¡Qué centro! Por eso lo vamos a repetir La verdad que hay que tener sangre fría Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular Para romper ese aparato defensivo Y conseguir el gol